Empieza el baile Atención bailadores que empieza el baile Estas son las sartonas y otro que cante Y otro que cante Son muy alegres, son muy alegres Son muy alegres, las sartonas canarias son muy alegres Porque alegres es la tierra que flores tienen Que flores tienen, que flores, que flores tienen Que flores tienen cuando bailo contigo me siento adentro Porque saben las otras que tú me quieras y que tú, que tú me quieres Ni las mentiras, ni las mentiras No te importe lo dicho, ni las mentiras Para que si quieras, sobra nefidia, sobra nefidia Yo cargo un lazo, en el pecho de mi casa, yo cargo un lazo Para que me recuerde cuando es tu santo, cuando es tu santo Prepare bailadores que ya van todas Y esta copla que canto son las sartonas, son las sartonas No te importe lo dicho, es tu santo, si quieres No te importe lo dicho, no te importe lo dicho Si quieres lo dicho, yo lo juro